Música El gobierno regional ha aprobado 3,8 millones de euros para los proyectos de mejora y eficiencia energética de los regadíos del Estrecho de Peñarroya y Balazote. Somos una región extraordinariamente eficiente en el riego porque sabemos precisamente lo que vale una gota de agua y por eso tenemos el 62% de todo lo que regamos a través de riego por goteo. Gota a gota generamos riqueza y multiplicamos la economía de la agricultura de la región por cinco y seis veces respecto a lo que supone el secano. Con lo cual, estamos hablando de una noticia excelente para los regantes de estas dos comunidades, lógicamente, para estos comuneros de estas dos comunidades de regantes con los que venimos trabajando para hacer realidad estos proyectos desde hace mucho y desde luego ellos, además, así manifestaron su agradecimiento aquí con el presidente cuando se firmó el acuerdo con sellas. Así lo ha detallado el consejero Francisco Martínez Arroyo en la rueda de prensa sobre acuerdos del Consejo de Gobierno. El proyecto supone en su totalidad más de 27,2 millones de euros de inversión para 7.842 hectáreas de superficie y 2.000 comuneros beneficiarios de los municipios de Argamasilla de Alba, Tomelloso y Campo de Cristana en la provincia de Ciudad Real. Y a preguntas de los medios, Martínez Arroyo se ha pronunciado sobre la presencia del presidente de Murcia, Fernando López Miras, en la manifestación en defensa del trasvase Tajo Segura que tiene lugar hoy en Alicante. Bueno, yo la verdad es que, como siempre he dicho, respeto las manifestaciones, las que se producen siempre en defensa de los intereses legítimos de los ciudadanos. Me parece que es más extraño que un presidente de una comunidad autónoma se manifieste en contra de las decisiones de otro gobierno. A mí me parece que no es de recibo aprovecharse de los agricultores para sacar votos y esto parece que es lo que está intentando hacer el Partido Popular. Y el Partido Popular, pues más que un problema con el propio trasvase, que evidentemente lo tiene, probablemente en el Levante, lo que tiene es un problema de trasvase de votos del Partido Popular a Vox y un gran temor a lo que pueda pasar en las elecciones autonómicas. Creo que cuando se construye toda la economía solamente en base a la justificación política de la reclamación del recurso, que es el agua, lo que se hace es ahogar la propia economía. Para Martínez Arroyo, las decisiones que se han tomado respecto a la cuenca del Tajo son responsables, razonables y de sentido común. El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha registrado en CMM la solicitud de un debate entre los dos candidatos a presidir la región. Y hoy en día, no solo porque lo diga cualquier encuesta, sino porque lo dice la calle y está en las conversaciones del quehacer diario, hay una preocupación latente en el conjunto de la ciudadanía castellano-manchega y española, que no es otra que el pago de los impuestos, que la política fiscal ha habido cuenta de que la cesta de la compra se ha encarecido un 10%, ha habido cuenta de que el recibo de la luz sigue disparado, de que la bombona del butano sigue disparada, de que llenar el depósito de combustible es una odisea por el precio al que está la gasolina. En ese escenario, el alto pago de impuestos que tiene Castilla-La Mancha, sin lugar a dudas, se convierte en un problema para el día a día del conjunto de los castellano-mancheños. El líder del PP en Castilla-La Mancha ha señalado que su partido ya intentó que se celebrara un monográfico sobre fiscalidad en las Cortes Regionales, siendo rechazada la propuesta. ¡Gracias!